Estamos con David, vamos a volar con Quindiva Aventurero en Buenavista, mi nombre es Juan Manuel. Vamos a chequear en cámaras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, verificando ahí que estemos bien enganchados. Siempre vas a ir adelante de mí, listo, listo. Ahí el viento está bueno para despegar. ¿Qué tal? Estoy tranquilo. ¿Cómo se puede hacer de lo que suponía o no? Sí, es más fácil que la vez anterior. La vez pasada, nadie me fue fácil. Estuvo muy sencilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!